A la crisis económica algunas comunidades tienen que hacer frente a la crisis del tiempo. En Galicia, dos de cada diez personas tienen más de 65 años. Con una población cada vez más envejecida, las cuentas de la sanidad gallega no salen. La Junta culpa al envejecimiento y a la dispersión de la población de los 500 millones de euros al año que tienen de gasto sanitario, muy por encima de la media en España. Uy, cómo era este pueblo antes que tenía más gente. Mi madre, esta carretera llena de gente joven paseando. María evoca cómo era o causadoiro en Hortigueira hace 80 años. Ahora, ni ella ni su marido Manuel recuerdan cuándo nació el último niño. Es que ya no me recuerdo. No me recuerdo, ¿eh? Las 23 aldeas vecinas suman 150 habitantes, la mayoría jubilados. Y había correo, que ainda está por allí, mira, la marca. Galicia, junto a otras comunidades, piden al ministro Montoro que por el bajo volumen de población no reduzca la financiación. Nuestros facultativos tienen que atender a 15 entidades singulares en Galicia, mientras que la media de España solamente tienen que atender a dos. Por no tener bien resuelto el tema del suelo urbano, etc., pues la gente va haciendo sus casas donde Dios le da a entender y finalmente la población es cada día más dispersa. Y se está muy tranquilo. Eso sí, es muy saludable. Sin ayudas al rural perderíamos un patrimonio cultural único y lleno de tradiciones fundamentales para la ecología y la economía. Se marcha la gente y no se trabaja la tierra como se trabajaba antes. Antes llamabas a un médico y te venías a casa. Ahora ya no vienen. Ahora hay que... Si no puedes ir, te tienen que mandar la ambulancia. En este municipio coruñés de Hortigueira ostenta un triste récord. Hay 93 núcleos de población sin gente. El primer indicativo en todos ellos ha sido siempre que el colegio echa el cierre por falta de niños. Piden que todos los ciudadanos reciban los mismos servicios con independencia del lugar donde vivan.